Música Hola chicos como estan? Soy Feri y pues estamos en un nuevo video para el canal En esta ocasión chicos estamos en tierras medias sombras de guerra Ok, nunca lo había dicho así Estamos en Shadow of War chicos Este juego fue el primero que subí al canal Así que le tengo muchísimo cariño Y tengo que decirles que el juego está gratis por todo este mes con Playstation Plus Así que los que no lo tengan y siempre lo quisieron Pues tengan Playstation Plus Pueden descargarlo gratis Y van a poder experimentar todas las aventuras que pasé Pueden hacer todas las actividades que hice No olviden que la creación de Orkos fue mi idea Yo soy la mente original de eso Pues bueno chicos, lo que quiero hacer para... Ya que regresé a Shadow of War Lo que quiero hacer es un combate Ok, podemos hacer un combate Pero me gustaría ver primero donde está Orslok No me acuerdo donde dejé a Orslok Creo que lo dejé aquí No, donde está Orslok Orslok, para los que no sepan Es mi personaje que transferí de Shadow of Mordor Es el personaje que más cariño le tengo Norsko Norsko, madre mía ¿Cómo lo confundí con Orslok? ¿Quién es Orslok? Norsko el Verdugo Es el personaje que transferí de Shadow of Mordor Si tuvieran Shadow of Mordor Van a poder transferir dos personajes Uno va a ser tu Nemesis Así que tengan en cuenta a quien quieren de Nemesis Para transferirlo a Shadow of War Y a su compañero En este caso, mi compañero es Norsko el Verdugo Norsko el Verdugo lo pueden ver también en toda la serie de Shadow of Mordor Pueden verla en toda la serie de Shadow of War Cómo se consigue y todo eso Así que es un... Es un despapalle, la verdad Y está muy interesante todo Madre mía Es que estoy tan emocionado que ya no sé ni qué decir Pero bueno chicos Norsko no va a pelear Norsko no va a pelear Definitivamente no va a pelear Porque no quiero que muera ¿Ok? A Norsko todavía lo tengo que subir de niveles y todo eso Pero ahorita no quiero ponerlo a pelear Porque no quiero que muera Lo que puedo hacer Es hacer un combate Entre mis propios seguidores ¿Ok? Digamos Urbenu lo puedo enfrentar contra Urdag Y vamos a ver quién es el más fuerte de ellos dos Pero Aquí como en Shadow of War Se pone por niveles Ese es el problema Porque Uno a nivel 45 Le va a ganar uno a 15 O Como Podío Pudiera Pudieron haber visto En la serie que yo subía Y en las Actividades extra que hice Personajes Bueno Compañeros de nivel 15 Le pueden ganar A nivel 45 O más Es dependiendo que Habilidades tenga Tal vez Urbenu le tenga miedo Vamos a ver a qué le tiene miedo O a qué no le tiene miedo La terrorizan los dracos Bueno en este caso Nadie puede sacar un dragón Pero bueno Digamos que le tiene miedo al fuego O es muy débil al fuego Y Urdag Tiene armas de fuego Y lanza bombas de fuego O algo así Urdag va a ganar Porque lo va a matar muy rápido ¿Ok? Es para darse una idea Bueno de los que no estuvieron Vamos al lugar de donde estoy Creo que Estoy aquí con Norsko Ok estoy con Norsko Vamos a abrir otra vez El menú El ejército Tengo que abrir un cofre que vi por ahí Tengo que abrirlo Eh Ahorita va a haber una pelea Por lo que estoy viendo De Ar Pratu Va a haber una pelea Ah no Va a haber una cacería Podemos enfrentar Arsa que es nivel 26 Zuka es 24 Los enemigos son De nivel 40 En adelante Ok Ok a quien tengo De nivel 40 A nadie Bueno tengo personajes Con compañeros de nivel 26 22 Había otro de 22 por aquí Mira este es 26 Vamos a enfrentarlo Contra este Ok Lucha en la arena Estos dos se van a enfrentar Haz a dar el demoledor Contra Rugg La pesadilla Vamos a ver el combate Vamos a ver quien gana Confirmamos la misión Nueva misión de nemesis Creada ¿Por qué nemesis? Aquí creo que No tienen hermanos No tienen nada Clase Ruggido Clase avanzada Ok Todo está bien Y el otro Creo que tampoco tiene Un hermano O algo así Eso debía haberlo Visto antes Pero Creo que no No tiene nada de eso Poseído A prueba de fuego Ok Es que luego Los orcos Tienen hermanos De sangre Digamos Trak Es hermano De Astarmo Y si Un orco Mata A Trak Astarmo Quiere tomar Venganza Mira aquí está Orborg Ogbur Es el escorpión Es hermano De sangre De Astarmo Ok Y aquí Creo que se podía ver Que era su hermano Si no me equivoco Creo que se podía ver Quien era Aquí está El hermano de sangre El hermano de sangre De Ogbur Es Es este Tarmo Ok Orborg el escorpión Es el hermano de sangre De Tarmo Y si digamos Algo le pasa A Tarmo Ogbur Va a querer vengarse Así Funciona Todo esto De Los orcos Ok Vamos a ir al encuentro Se va a hacer En la arena Ok Vamos para allá Ok chicos Aquí está el combate Vamos a comenzar El combate De nuestros seguidores Azadar El demoledor Nivel 26 Contra Rug La pesadilla Nivel 26 Vamos a iniciar el combate Vamos a ver Quien es el más fuerte De mis dos seguidores Todo puede pasar Aquí No se sabe Quien va a ganar Te arrancaré la cabeza Peleo por el señor Oscuro Por el señor Oscuro What the fuck Si eres de los míos Eres el de la luz Dale 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 Puede estar gigante Pero Va perdiendo Un golpe Pierde Un golpe Muere Toma Haz a dar El demoledor Le llegó La pesadilla De Rug Y Rug Es el campeón Vamos a ver Si podemos enfrentar A Rug Vamos a ver Si podemos enfrentar A Rug Contra otro Nivel 26 A ver si Rug Sigue siendo fuerte Ah pero Rug Ya subió Nivel 33 Quien es Nivel 33 Aquí 31 39 43 24 27 28 No hay ningún Nivel 33 Pero podemos Enfrentarlo Contra El escorpión Ah es que El escorpión Es el hermano No 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 A ver este Nivel 24 Había otro Nivel 24 Por aquí 25 24 Mira Zuka El militante Contra Track El cuidador De la guerra Luchar en la arena Confirmar Misión Ok Nueva misión De némesis Creada Salimos Y vamos A ver Donde Es la pelea La pelea Ah hasta aquí mismo Ok vamos a comenzar La pelea Zuka el militante Contra Track Vamos a ver Quien va a ganar Los dos Están Igualados De Pues De tamaño Para no decir Otra cosa Porque En detalles Zuka el militante Sufre daño severo Por bestias Tiene miedo A las ejecuciones Miedo a los Karagors Es un amo Debil Cuando matan A su mascota De grupo Queda aturdido Puede ser herido Por ataques A distancia Por ejecuciones O daño A fuego Y Track Está aterrorizado Por las moscas Morgay Alimento de bestias O sea Sufre daño severo Por ataque De bestias Queda aturdido Al quemarse Es dañado Por ataques A distancia Por fuego Y por veneno Así que Vamos a ver Quien es el campeón En esta ocasión Creo que El que sea campeón En esta ocasión Se enfrenta Al campeón De la Pelea pasada Vamos a ver Uy Está solo El otro Tiene acompañantes Vamos a ver Cuatro contra uno No Cinco contra uno Vamos a ver Vamos a ver Uy Uy Oye Va perdiendo Por acompañantes O no Los acompañantes Casi no hacen nada Como quieras Si le pegan Los acompañantes Hacen muy poco daño Uy Bueno ya sabemos Quien va a ganar Uy Uy Oye no No recordaba Que estas peleas Eran muy divertidas Estas peleas Son muy divertidas Ahí va Ahí va Ahí va Se tiene mitad de vida Uy Cabezazo Da la Zidane John Cena John Cena Uy Nunca me gustó La cámara De los combates Porque está muy cerca Y Se bogea mucho Mira, mira, mira Toma Eh, eh Va a perder Iba ganando Y la remontada La remontada Y el gol Track El cuidador de la guerra Ganó A pesar de estar solo Uno contra cinco Ganó Creo que lo podemos enfrentar Contra El campeón De la pasada Rook la pesadilla Nivel 33 Y Track Es nivel 31 Vamos a enfrentarlos En la arena Confirmamos la misión Y vamos a ver Que pasa Rook la pesadilla Contra Track ¿Quién ganará? No lo sabremos ¿Hay diferencia de niveles? Ahorita van a ver La diferencia de niveles Track es nivel 31 Y Rook Es nivel 33 A los Karagor A los Karagor Les tiene miedo Creo que Le daba daño Le daba daño severo Si Daño severo Metad de la vida Bueno, ya sabemos Quien va a perder Más que nada Por los Karagor Si, le quitan Bastante vida Dale, dale Uy Bueno, ya Ya perdió, eh Un golpe más Y muere Quiero ir Pero no puede Un golpe de Karagor Y muere Uy What? ¿Quién ganó? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, Rook la pesadilla ganó Rook la pesadilla Era de los Karagor Estuvo muy raro Esa muerte, eh En esta ocasión, chicos Vamos a ir a la zona Donde está Norsko Donde vamos a elegir A Norsko Obviamente Pero vamos a ir a esta zona Y vamos a combatir A los Compañeros Orcos Que viven En esta zona Al mandato Al liderazgo De nuestro Compañero Norsko Ok Vamos a ver Qué tal les va Estoy bien Estoy recordando Bueno, no Creo que se había muerto Tenía uno Que tenía Una máscara Con cuernos Y era De una De las bestias Pero Creo que se murió Y revivió Y me atacaba Siempre me atacaba Creo que por ahí Tiene que aparecer En algún momento Porque recuerdo Que estaba en esta zona Ok Aquí Vamos a ver Qué ejército Tenemos Ok Aquí está Nuestro ejército Vamos a ver A quién podemos Enfrentar Este es nivel 13 Son niveles Muy bajos 41 48 19 31 15 29 Había uno Nivel 29 15 No 29 Este es nivel 15 Había otro 15 por aquí Lucho en la arena Aquí está Vamos a enfrentar A Skun El Indecifrable Contra Urdag El Odienanos Vamos a ver Qué es lo que pasa En este duelo Comenzamos El combate En la arena De el Odienanos Contra el Indecifrable Iniciamos La hora de practicar Ha terminado Es hora De luchar Hora de ir Yo digo Vamos a ver Odienanos Contra Indecifrable El Indecifrable Le da un puñetazo Qué va a ser El Odienanos No puedo odiarlo Porque no es un enano Es un gigante Uy Pero está quitando Mucha vida Al Indecifrable Uy No lo agarra Lo esquiva Y uy Un tiro más Un tiro más Y pierde Un tiro más Y pierde Puñetazo En la cara Y Toma Chango Tu banana Arrodíate Uy El Odienanos El Odienanos Yo pensé que Yo pensé que El Odienanos Era él Los estaba Confundiendo Era al revés Ok La multitud Grita por ti Te haré Gritar Para ellos Hora de ir Yo digo A ver La hace la misma Puñetazo Vámonos Toma Toma ¿Y ese caragor de quién es? Ah Ok Ya los hacía Ahí parados Y no hacía nada Uy Se lo echa En tu cara No te enojes Ataque Superman Pumbare Esquivada Cuánta vida Tiene Tiene menos De la mitad De la vida Y el Indescifrable Apenas Tiene la mitad De la vida Uy Puede perder Están igual Tiene la misma Vida Uy Se enfureció Ya se enfureció Va a hacer más daño Va a hacer más daño Enfurecido Hace más daño A tu casa Oh Pues ahí se lleva Otro trofeo Creador de trofeos Contra el codicioso Iniciamos Tu sangre Ven aquí Tonto Y haré que te comas Esas palabras Uy O los dos Hicieron lo mismo Los dos Lo mismo Esta es una pelea épica Es una pelea épica Lo mismo otra vez Lo mismo Madre mía Ok ya no hay caragors Ya no hay caragors Ya pelean entre ustedes Uy Primer golpe Creador de trofeos El codicioso Está perdiendo Uy El codicioso Uy Dale 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 Uno Dos Tres Vámonos Otra vez Le está haciendo Los mismos golpes Pero le están funcionando Le están funcionando El creador de trofeos Va a terminar Siendo un trofeo Si El creador de trofeos Va a terminar Siendo un trofeo En tres Dos Uno Oh no Remontada Se huele remontada No ya Se acabó Se acabó esto Oh Le arrancó la cabeza Y el combate Se acabó Voy a ir a guarnición Vamos a abrir un cofre Que tengo ahí Creo que tengo uno Así es Mantenemos Vamos a ver Que nos da Estoy Recordando Que quitaron la tienda Ok Ya no hay para comprar Nada No hay para comprar Orcos Ni cofres Ni nada Nos dieron Un arma maldita Otro Conseguidor Un arma maldita Ya es todo lo que nos dieron O sea No No hay nada más Vamos a ver Es que tengo 147 orcos O sea Ahorita estoy matando orcos De De mi lado O sea Compañeros orcos míos Que están combatiendo entre sí Pero tengo 143 orcos más Tengo De clase común Clase épica Y 55 De clase legendaria Mira Ahí está Jack Sparrow Norskull Verdun What? Eh Chicos 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 Estoy viendo que Norsko Aquí está la familia Norsko What? Norsko El Verdugo Ok Y acá está Norsko El Adivino What the fuck Hay muchos Norsko Ya no va a haber más Norsko ¿Verdad? No Ya no hay más Norsko Tuca Tuca Ferretti Tuca de la mano blanca Es que Hay tantos orcos Diferentes O sea Ningún orco Bueno Iba a decir Ningún orco va a ser igual Pero vimos que Norsko El Verdugo Ahí está Dos veces No sé por qué Se ha de ver Clonado O qué sé yo Pero bueno chicos Voy a dejar El capítulo De hoy Hasta aquí Y digo capítulo Porque Si Voy a traer Más de Shadow of War Al canal Porque Hacer combates Así la verdad Me hizo recordar Los viejos momentos Y quiero revivirlos Al menos un tiempo más Así que chicos Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Si no lo están Y nos vemos En el siguiente capítulo Chicos Un saludo Cuídense Y aquí los dejo Con Norsko El Verdugo La copia barata Chau Chau Gracias por ver el video.